Y nos quedamos en la Asamblea Nacional porque hoy podría aprobar la ley de emprendimiento que plantea que los procesos de apertura y cierre de las empresas sean más ágiles. También facilidades para otorgar créditos a personas que quieren emprender un negocio. De igual forma, se posibilita un periodo de prueba de las contrataciones de hasta tres años sólo en emprendimientos. La mayoría de legisladores respaldan la propuesta. Por otra parte, el legislador Juan Carlos Guiar presentó un proyecto de ley interpretativa que busca corregir el error en la ley de simplificación tributaria. Otros parlamentarios consideran que la omisión puede ser corregida sólo con una fe de erratas.